Bueno, pues ahora, a continuación, el grupo tercero y cuarto, les va a presentar un cebitangui, es un palo híbrido, porque va compuesto de sevillanas y tanguillos, las sevillanas que es el folclore de Sevilla, y los tanguillos que son tradicionalmente de Cádiz, y sus letras son chuscas. ¡Vamos chiquillas! La oscuridad de mi cuarto, es mi mejor compañera, es mi mejor compañera, la oscuridad de mi cuarto, es mi mejor compañera, es la que duerme conmigo, la que amanece a mi vera. La que amanece a mi vera, si me duermo se adormece, me desvelo y se desvela, es la que sabe mis sueños, la que mejor me aconseja. Esto es el amor, esto es el amor, es el amor, y los sueños, vida mía, sueños. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!